Hoy, 30 de abril, listos para nuestro tercer juego, ya clasificados a la segunda ronda y pues bueno, ahora jugamos contra Academia Santos de México, estamos felices con todo lo que está pasando, gracias a todos ustedes por el apoyo desde casa y esperamos continuar dándoles buenas noticias, saludos para todos y muchos éxitos, chao. Gracias. 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 Hace cinco goles. Llevo nueve. Llevo nueve. Esto es gracias a Dios y a mi madre, que es la que me inspira a salir adelante cada día, que está en el cielo. Muy bien, Óscar. El equipo muy colectivo. Todo el equipo estaba trabajando para que lograras eso. Un agradecimiento especial para alguien en el equipo que te ha asistido con frecuencia. Sí, señor. No, es para todos. Para todos. Esto es para el equipo, para el cuerpo técnico y lo doy gracias a Dios. Muy bien, Óscar. ¿Qué sigue entonces en esta fase del torneo? Tres partidos hacen falta para llevar el campeonato a casa. ¿Cómo te sientes para esta fase ya cuartos de final? Semifinales y final, que es lo que falta del torneo. No, muy bien. Tenemos un equipo muy acoplado. Hacemos lo que nos dice el profesor y vamos por el campeonato para llevarlo a Colombia. Óscar, muchas gracias. Para todos los que nos esperan en casa, muchas gracias por la fuerza, por el apoyo. Síganos en redes para continuar viendo el progreso en este torneo. Y nos vemos en la próxima. Saludos. Chao, chao. 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 ¡Gracias!